¡Teo! ¿Qué es la iglesia? Ahora, la primera regla de nuestro nuevo y exclusivo club es que yo soy el líder supremo. ¡Oh! ¿Eres Lidia y Memo? Supremo. Líder supremo. ¿Cuál es la segunda regla? La segunda es que si alguien no nos agrada, no entra en nuestro club. ¡Quedan fuera! ¿Qué hay de Bumper? No está permitido perseguir tu propio rabo. ¡Bumper está fuera! ¿Qué tal Bailey? ¡Definitivamente fuera! ¡Ella hace que nos lavemos antes de comer! ¿Y qué hay de Teo? Teo es humano. No se permiten humanos. Está fuera. ¡Sólo estamos los dos, Luther! El club solo para los dos. ¡Qué buen nombre! ¡No puede ser más exclusivo! Mira, podemos ser desordenados, dormirnos hasta tarde, comer dulces, cobrar plata... ¿Plata? ¡Si solo somos tú y yo en el club! Tengo que pensar bien en eso. Bueno, déjame enseñarte el saludo secreto de nuestro club. ¡Bla, bla, 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 bla ¡Ay, qué sombrero tan interesante llevas, Belfry! Es el sombrero oficial del club solo para los dos. No puedes tener uno porque quedaste fuera. ¿Qué de fuera? ¡Vaya! Luther te dejó fuera. Él es el Lidia y Memo. ¿Dijo Lidia y Memo? Luther dijo que los humanos no tienen clubs. Pero sí los tienen. Los humanos tienen varios tipos de club. ¿Este es tu club, Teo? No, aquí es donde la iglesia se reúne. ¿Y la iglesia no es un club? No, pero lamentablemente hay gente que trata a la iglesia como un club. Es muy triste. Otros piensan que la iglesia es donde se junta la gente que se parece y piensa igual, una vez a la semana. Unos se sienten orgullosos de su iglesia, pero menosprecian a otros. Y luego están los que definitivamente evitan ir a la iglesia. Pero eso no es lo que Dios planeó. Así es como se veía una iglesia sana en el primer siglo. La iglesia reflejando la gloria de Dios. La fiesta del Pentecostés era una de las tres fiestas anuales en Israel. Judíos de todas las ciudades del Imperio Romano venían en obediencia a la ley de Moisés. Los pastores despertando al lado de sus ovejas en el campo. Vendedores en la calle ofreciendo palomas, ovejas y reces. Sacerdotes entrando al templo para cumplir sus deberes sagrados. ¿No sabían que en este día de Pentecostés, a los diez días que Jesucristo subió al cielo, algo maravilloso estaba a punto de pasar? Reunidos dentro de un cuarto aislado, un grupo de creyentes esperaban la promesa del Espíritu Santo. ¿Quién dijo Jesús que enviaría? De pronto, se oyó un ruido como de un viento recio que llenó el cuarto. Y con poder sobrenatural en forma de fuego, la iglesia nació. La primera iglesia era una iglesia saludable. El Espíritu Santo llenó a los creyentes con una habilidad sobrenatural para caminar en el Espíritu, tal como lo hizo Jesús. Les dio dones espirituales para hacer avanzar el reino de Dios en la tierra. La Biblia dice que los primeros creyentes se entregaron a las enseñanzas de los apóstoles. Los discípulos se reunían diario a escuchar a los apóstoles porque tenían hambre de la palabra de Dios. Estudiar a fondo la palabra de Dios es lo que enseña a los creyentes a cómo agradar a Dios. Los corrige cuando salen pecado y les enseña a caminar, pensar y hablar como Jesús. La Biblia dice que los primeros creyentes se dedicaban al compañerismo, que todos eran de un mismo corazón y pensamiento. No solamente se juntaban en el templo, sino también en sus casas. No se trataba de adorar en un solo lugar, también adorar con el pueblo de Dios. Era una iglesia que pedía que Dios hiciera avanzar su reino a través de ellos. Era una iglesia generosa para dar a los necesitados. Una iglesia movida por el amor a Dios y al prójimo. Jesús dijo que el mundo iba a conocer a los creyentes por el amor hacia los demás. Gracias a estos actos de amor, la primera iglesia se ganaba el favor de la gente. Y cada día crecía el número de personas que iban a la iglesia. Dios bendice a una iglesia saludable porque una iglesia así refleja su gloria. Y le muestra a gente cómo es el carácter de Jesús y cuánto ama a las personas. La iglesia no se trata de un edificio bonito o tener buenos programas. Tampoco se trata de la clase social o el nivel de las personas. Se trata de creyentes llenos del Espíritu, llamados a seguir a Jesús y seguir sus pasos. Cuando la gente vea a Jesús en tu iglesia, le darán la gloria a Dios y vendrán a Él. Jesús dijo que donde estén dos o más reunidos en su nombre, allí estará Él en medio de ellos. La iglesia es un grupo de personas reunidas que aman y adoran a Dios en espíritu y verdad. ¡Listo! Por fin terminé la lista de reglas para el club de Solo para los Dos. Ningún miembro del club se puede juntar con gatos, ratas, perros, tejones o cualquier criatura de dudoso carácter. Incluyendo abejas. ¡Shoo! 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 ¡Vete, abeja! ¡Vete! ¡Y las abejas, Luther! ¡Las incluimos en nuestro club! ¡Las abejas son todo un dolor de cabeza! Creo que debemos aceptar a todos en nuestro club, Luther. Esa es una buena idea, Belfry. 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 ¡D 한국ista ha mantenemos sido en el club, Luther. ¡Shiércí, ofいた alféritas! Claro, yo, duro, huyo! Bebe kan,isty. Yパ, 15,5 hulense olights, Belfry.